¿Qué es la presencia del presidente Luis Abinader en Constanza? A entregar títulos de propiedad a parceleros, a inaugurar varias obras, entre ellas la remodelación de la fortaleza del ejército nacional allá arriba y otras obras municipales y un intercambio con lo que es la dirigencia del partido revolucionario moderno. El presidente Luis Abinader mantiene su ritmo de trabajo activo con esa visita a diferentes puntos del país. Recuerden ustedes que estuvo en el día de ayer por el este, las romanas e higüey, pero el domingo estuvo en el sur profundo y también volvió al este el sábado. Es decir que el presidente mantiene ese ritmo de cosas. Otra noticia importante del día es la... La noticia que da cuenta que el director del programa de titulación oficial, Mérido Torre, pidió una licencia temporal de su cargo justamente porque aparece involucrado en el caso de la operación Calamar, donde dice que él había recibido de ese grupo que se trataba de unos treinta y pico de millones de pesos como consecuencia de una transacción. Dice que Torres recibió del ex ministro Donald Guerrero un total de treinta y dos millones de pesos. Y frente a esa situación ya la directora del programa de ética, doña Milagro Ortiz, había dicho que él tenía un caso pendiente en la justicia y que debía renunciar o pedir una licencia. Y efectivamente hoy confirma Mérido Torre, que visitó la Procuraduría General de la República y también visitó a doña Milagro Ortiz en el Departamento de Ética y se decidió pedir la licencia temporal hasta que se aclare su situación. Bueno, don Fredo, usted sabe qué quiere decir eso, ¿verdad?, cuando piden una licencia. Sí. Nos mandaron a pedirla. Bueno, doña Milagro se lo sugirió en una... Bueno, pero yo no creo que haya sido doña Milagro. Yo no creo que haya sido doña Milagro. Yo creo que eso fue... Lo primero es don Fredo, que en las últimas entregas de título él no había ido. Había legado... Bueno, hubo una el sábado en... Las últimas dos. En Eliapillas. Las últimas dos entregas o tres entregas de título él no había ido. Cuando él tenía el segundo discurso de importancia. No, porque él era el director del programa. Primero, bueno, luego el presidente de la República. Se había legado, él había dado la excusa de que eran asuntos... Él estuvo aquí con nosotros. Sí, sí, claro, yo recuerdo perfectamente. Asuntos personales, asuntos de salud. Pero luego de tener... De no asistir a esas actividades por presuntos problemas de salud, de repente ahora pide licencia porque está involucrado en el caso. Yo le reitero que este caso es problemático. Este caso definitivamente está involucrando a miembros del PRM en este esquema de corrupción que ha puesto en agenda el Ministerio Público. Porque ya, aunque no han sido encarcelados, pero ya hay un diputado del PRM que está involucrado. Y fíjense como este funcionario que había estado haciendo, y hay que reconocerlo, un trabajo incomiable, importante para el gobierno, que incluso para los planes de reelección del presidente, interesantísimo, la entrega de títulos. Pero fíjense como ella tiene que pedir una licencia porque está involucrado en este esquema de corrupción. Y lo que se dice es que en la manera en que se vayan profundizando, las investigaciones irán apareciendo más involucradas. Pero ya se habla de que hay cuatro o cinco diputados más, es diputados, que por todo son diez. Y hay unos de cinco a seis del PLD y unos cuatro o cinco del PRM que también van a salir vinculados a este caso calamar. Bueno, ya veremos cómo evoluciona eso. Lo cierto es que desde el principio que salió la información de que él había recibido dinero dentro de ese esquema mafioso que funcionaba ahí en el Ministerio de Hacienda, con relación a la compra o pago de terreno expropiado por el Estado, se mencionó su nombre y efectivamente. Ahora ha dicho él en la ruta de prensa de hoy que va a proceder judicialmente contra la persona que lo han involucrado y que va a defender su honorabilidad y quien le haya empañado su buen nombre tendrá que pagar por daños y perjuicios. Bueno, yo creo que eso es lo mejor que él puede hacer si se siente seguro de que no ha incurrido en ningún acto doloso, así que se defiende. Así es. Mire, hoy hay una gran noticia que nosotros adelantamos ayer, es lo que está ocurriendo en Bruselas, en la oficina principal de la organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, donde Finlandia fue recibido oficialmente izada su bandera en el pabellón de la OTAN en Bruselas, como el miembro número 31 de esa gran organización de orden estratégico militar. Ha habido un discurso importante del secretario general de la OTAN, donde destaca que con el ingreso de Finlandia a esa organización, se fortalece la OTAN, pero también Finlandia es un país mucho más seguro ahora de poder ser miembro de la OTAN. Finlandia había, desde que Rusia hizo la invasión a Ucrania, había presado sus temores de que también Rusia procediera a invadir su territorio, porque hacen una larga frontera, Rusia y Finlandia. Pero fue hoy cuando se materializó el ingreso a esa organización. Es una derrota para el presidente Vladimir Putin, porque eso es consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, ahora la OTAN se hace más fuerte, pero Finlandia tiene ya quien lo defienda militarmente. Es decir, que Putin tiene que estar un tanto rabioso, diría yo, cuando ve que la OTAN, lejos de dividirse, se unifica y crece en número de enmiendes. Están en curso todavía otros dos países que han solicitado ingresar a la organización. Sí, Ucrania y Suecia. Suecia. Han solicitado, están en curso y vamos a ver qué sucede. De todas maneras, hay que esperar la reacción del presidente Vladimir Putin, que dice que la OTAN le está haciendo un cerco al territorio soviético, al territorio ruso, a los fines de estrangularlo. Vamos a ver qué pasa y lo adelanta. Bueno, lo que pasa, don Freddy, es que esos países, los países nórdicos, como lo dicen, Suiza, Finlandia, Suecia, Noruega, todos esos son países que son, primero, los países que tienen el índice de desarrollo humano más elevado de todos los países del mundo. O sea, los países que más bienestar le dan a su población, que más seguridad ciudadana le dan a su población, que más seguridad social le dan a su población. Bueno, pero son países cuya ideología política se parece más a los países europeos que a los países, digamos, euroasiáticos, o digamos, de Rusia, China, Corea del Sur, del Norte. Todos esos son países que tienen un pensamiento autoritario. Sí. Y entonces, los países nórdicos, los que acabo de mencionar, son países altamente democráticos, altamente progresistas, liberales, y evidentemente que a la hora de decidir hacia qué bloque se arriman, lo van a hacer al bloque que más se les parece. Sí, a qué tema cerca de su ideología. De su ideología, exactamente, económica y política. Entonces, eso es lo que han hecho. Son países que no necesitan la guerra para que su economía sea próspera, ni tampoco comulgan con las ideas autoritarias, con ese modelo autoritario que básicamente se expresan en Rusia, China, China, Corea del Norte y otros países del mediano y lejano oriente que tienen un pensamiento algo así como fundamentalista. Entonces, evidentemente, eso a la corta o la larga iba a pasar. Mientras todo tuviese en paz, pues quizá las cosas se pudiesen mantener, hubiese mantener el status quo, pero ahora hay que tomar decisiones y evidentemente que cada quien se va hacia el pensamiento político y económico al que más se parece. Así es. Bueno, hay que esperar cómo evoluciona eso, porque eso también radicaliza la propia guerra. Sí, sí, claro que sí. Sí, justamente en el momento. ¿Radicaliza Rusia? Pues claro, claro. Rusia va a endurecer su línea. Me imagino que va a hacer una nueva escalada en la guerra. Y fíjese que es lamentable que China, que es el país que más influencia tiene sobre Rusia. Sí. Qué bueno que, por cierto, en el día de hoy salió una información de que ya el PIB de China es el más grande del mundo. Ya le pasó a Estados Unidos. Ya son 22 mil billones de dólares y Estados Unidos son 20 mil. Ya le lleva 2 mil billones. Pero el caso es que China, que es el país que tiene más influencia sobre Rusia, que puede hacerlo o temperar, ¿verdad? A cambiar de opinión, de mantener la guerra y de buscar algún mecanismo para ir desmontándola, para llegar a algún nivel de acuerdo. Pues ahora con esta decisión de Finlandia las cosas se dificultan. Esa negociación que está haciendo, ese, digamos, lobismo que está haciendo China para ver cómo acaba con la guerra se puede dificultar. Sí, de todas maneras hay que ir observando el discurrir del mundo. Otra noticia internacional que aprovechamos para empatarla con esta del ingreso de Finlandia a la OTAN es el ambiente de incertidumbre y expectación que existe hoy en la ciudad de Nueva York, donde el expresidente Donald Trump va a comparecer esta tarde ante el fiscal general de la ciudad de Nueva York y ante un juez a los fines de responder de uno de seis cargos que lo afectan, lo impactan directamente. es aquel donde se le acusa de soborno con dinero público a una prostituta que le ofreció su servicio y amenazó con hablar a la prensa y él le pagó 150 mil dólares para comprarle su silencio. Bueno, por eso llegó al tribunal como parte de un paquete de acusaciones que tiene el presidente Donald Trump y él rápidamente aprovechando sus aspiraciones presidenciales para ser candidato del partido republicano llamó a sus seguidores a que proteten en la calle porque el juez que lo va a entrevistar hoy es su enemigo, su enemigo jurado que le tiene odio, que lo odia. Entonces, ya las autoridades han tomado la medida correspondiente a los fines de evitar eventuales incidentes. La cita del presidente Donald Trump con el fiscal está programada para las 2 y 15 de la tarde y él vía a su abogado, el expresidente Trump, pudo evitar que lo esposaran para llevarlo de la estación de la oficina del fiscal hasta donde el juez. El protocolo policial de la policía judicial dice que el prevenido debe ser esposado y él logró que obviaran esa parte, pero no pudo evitar que le lean la ley que manda, que se le haga la acusación y también la toma de huellas digitales más la fotografía de frente y de perfil que corresponde hacerle a cada prevenido. Es decir que Trump, vamos a esperar cómo sale de ese ambiente judicial el primero que se le hace a un presidente saliente en la historia de la nación norteamericana. De salir bien como parece que va a salir porque está apenas la apertura del proceso. Él tiene programado viajar nueva vez a su residencia de Mar-a-Lago en la Florida y allí dar una rueda de prensa esta noche. Si el procedimiento termina normal, él adelantó ya eso. Yo quiero empezar señalando que Donald Trump se quemó porque relajó con el COVID-19, pero que en el imaginario colectivo del norteamericano, él manejó con mucha inteligencia el tema económico. Lo digo porque a Biden no le ha ido bien con el tema económico como consecuencia de lo que ha implicado las políticas que ha tenido que aplicar para poder enfrentar finalmente el COVID y la sucesiva guerra y ahora la crisis financiera que, bueno, eso ha provocado una inflación que ha impactado negativamente en el bolsillo de los norteamericanos, aunque el nivel de empleo de Estados Unidos está bastante alto. Digo esto porque tengo la información de que en las encuestas que se han hecho, Donald Trump ha mejorado, más que caer su imagen, ha mejorado la imagen de Donald Trump como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Entonces, la pregunta es, ¿se está judicializando la política en los Estados Unidos? ¿Y cuál es el plan? Porque tal y como usted ha explicado, aparte de la acusación que tiene en estos momentos por sobornar a una prostituta, hay en el expediente seis temas más. Entonces, perfectamente, en una forma de judicializar la política para impedir que Donald Trump en un escenario en el cual Donald Trump está mejorando su imagen, su favorabilidad en el electorado norteamericano y donde la favorabilidad de Joe Biden ha desmejorado porque, con razón o no, se entiende que no ha manejado bien el tema económico y porque también se le acusa de que ya tiene lagunas mentales y que, en consecuencia, no está apto para dirigir la nación más importante del mundo. Entonces, no sé si los demócratas han tomado la decisión de mantener a Donald Trump en los tribunales para impedirle que pueda ejercer adecuadamente su proselitismo electoral. Porque, evidentemente, que si ahora viene lo de la prostituta, luego viene lo de el Capitolio, luego viene lo de la evasión de impuestos y así a cada uno de los temas que tienen pendientes lo van a tener en... En incertidumbre. Más en los tribunales que contra... Al salto de la pulga, como dicen. Exactamente. Señores, la pausa, los comerciales regresan.